Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Venga! ¡Venga! Sé que en la vida nada es casualidad En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante En Venezuela Sé que no tengo riqueza Ni buena escuela Pero lo que te ofrezco No lo tiene cualquiera Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte No lo tiene que ser Bueno Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices ¿Sabes que no vendrás? Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir. Por favor, no insistas. Si puedo, mañana te llevo tu regalo. Y discúlpame, pero me están esperando. Adiós. 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 La tarea soy yo, mi amor. Mi amor. Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Espero impacientemente En la esquina de la escuela Donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina en el alma Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo en el alma Si te tomo de la mano No te estremeces Te encargaron mi tarea Si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Escríbeme miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Hay corazones de sangre caliente Hay corazones de sangre caliente Hay corazones de amores ardientes Hay corazones que se dan enteros Hay corazones de fuego Hay corazones que nunca se entregan Hay corazones que al amor se niegan Hay corazones que mienten y juegan Hay corazones de piedra Corazón, tú eres mi corazón 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 Hay corazones que están prisioneros y no soportan cadena ni encierros Hay corazones que buscan un poco, un poco de libertad Hay corazones que buscan amores y solo pueden hallar sin sabores Hay corazones que llegan muy tarde a descubrir el amor Corazón, tú eres mi corazón Corazón, tú eres mi corazón Tu corazón es como mi fantasía Tu corazón es mi vida y mi guía Ay, 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 corazón Tú eres mi corazón Corazón, 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 corazón, tú eres mi corazón Corazón, 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 tú eres mi corazón Corazón, corazón, tú eres mi corazón Corazón, corazón, tú eres mi corazón Luz y sombra, eres en mi vida Y en tu voz de verdad y mentira Porque siendo mi sueño más bello Te volviste mi peor pesadilla Me parece que es un maledicio Porque ya nunca voy a librarme Porque sigo deseando que vuelvas Y a la vez ya no quiero mirarte Luz y sombra, eres en mi vida Tras amargo, dolor y caricias Una herida que sangra cariño Y un amor de los que no se olvidan Luz y sombra, eres en mi vida En todo se deja de mentira Porque siendo mi sueño más bello Te volviste mi peor pesadilla Te volviste mi peor pesadilla Te volviste mi peor pesadilla Es tiempo de mi partida Pues de mí no necesitas Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontraré Penas, odio y dolor Pero algún día tu querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más ¡Venga! El cariño que me dabas El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontraré Penas, odio y dolor Pero algún día tu querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Falso amor y nada más Te llego diciembre para parrandear Con mi chica linda Con mi chica linda que felicidad Con mi chica linda que felicidad Ya llego diciembre para parrandear Les bailo merengue Les bailo paseo Les bailo cumbia Bailo rock and roll Muevo la cadera Otrabo las piernas Les hago figuras Y hasta el copetón Llego muy alegre Y en toda parranda Bailo la cachaca Al son de esta canción Me tiro en el suelo Me revuelco un rato Y en este diciembre Mes de diversión Ya llego diciembre Para parrandear Con mi chica linda que felicidad Con mi chica linda que felicidad Ya llego diciembre Para parrandear Yo les bailo mambo Les bailo guaracha Bailando charanga Me siento feliz Las muchachas dicen Que hombre más alegre Parece un resorte Cuando baila el twist Vivo muy alegre Y en toda parranda Bailo la cachaca Al son de esta canción Me tiro en el suelo Como Michael Jackson Y en este diciembre Mes de diversión Ya llego diciembre Para parrandear Con mi chica linda Que felicidad Con mi chica linda Que felicidad Ya llego diciembre Para parrandear Chica linda que felicidad Y en toda parrande Con mi chica linda Que felicidad Ya llego diciembre Ya llego diciembre Para parrandear Ya llego diciembre Para parrandear Con mi chica linda Que felicidad Con mi chica linda Que felicidad Ya llego diciembre Para parrandear Ayer me dijeron que tú que has sido el gran amor de mi vida Has llorado tanto, tanto, tanto Y seguirás llorando Llorando como yo por ti lo he hecho Y el gran dolor que corre por tu pecho En mi pecho también se sentirá Y seguirás llorando Y te preguntarás si aún te quiero Si dirás que mi más grande deseo Es contigo volver a empezar Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor A mi amor le hace falta Yo también como tú Te he extrañado bastante De tu amor tengo ser Y deseo a tu lado Volver Yo también como tú Y deseo a tu lado Y seguirás llorando, y te preguntarás si aún te quiero, si miras que mi más grande deseo, es contigo volver a empezar. Yo también como tú, esta ausencia me mata, hoy siento que tu amor, a mi amor le hace falta, yo también como tú, te he extrañado bastante, de tu amor tengo sed, y deseo a tu lado, volver. Yo también como tú, esta ausencia me mata, hoy siento que tu amor, a mi amor le hace falta. Yo también como tú, esta ausencia me mata, hoy siento que tu amor, a mi amor le hace falta, yo también como tú. Hola, cómo estás mi amor, te juro que este encuentro no me lo esperaba, háblame que viento te alcanzó. O si fue el pasado que no lo olvidabas, qué bueno que ya estás de nuevo aquí. No sabes qué alegría me da verte, o dime si ya lo pensaste bien, porque yo a ti te quiero hasta la muerte. Cuéntame, 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 si te vas a quedar, mi amor, si te vas a quedar, si te vas a quedar, para toda la vida. Cuéntame, 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 dime que no te irás, mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar, para toda la vida. Cuéntame, 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 cuéntame. Yo sufrí tu ausencia, yo sufrí tu ausencia, mucho más, no sabes cuánto me dolió, perderte. Cuéntame, 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 dime que no te irás, mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar, para toda la vida. Cuéntame, 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 dime que no te irás, mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar, para toda la vida. Cuéntame, 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 cu Es dulce y tierna, es la mujer que amo, suave y frágil, un tesoro, es la mujer que adoro. Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida, esa mujer me conquista, esa mujer me fascina, esa mujer es la mujer de mi vida. Yo sé bien que soy su dueño, y ella la mujer de mis sueños. Si me besa con ternura, siento que es toda mi locura. Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida, esa mujer me conquista, esa mujer me fascina, esa mujer es la mujer de mi vida. Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida. Esa mujer me conquista, esa mujer me fascina, esa mujer es la mujer de mi vida. Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida. El amor es cierto, es algo comprobado, y si alguien te quiere, míralo con cuidado. Te le dé confianza, no le niegues tu alma, sabes que te quiere y también te ama, te ama, te ama. El amor, el amor, el amor, siéntelo, gozalo. El amor, el amor, el amor, el amor, siéntelo, siéntelo, gózalo El amor, siéntelo, gózalo, siéntelo, gózalo, siéntelo, siéntelo, y que te amo El amor es cierto, es algo comprobado Y si alguien te quiere, míralo con cuidado Tenle confianza, no le niegues tu alma Sabes que te quiere y también te ama Te ama, te ama El amor, el amor, el amor Siéntelo, gózalo El amor, el amor, el amor Siéntelo, gózalo El amor, el amor Siéntelo, gózalo El amor, el amor, el amor, el amor, siéntelo, siéntelo, contalo ¡Gracias por ver el video!